hola gente que tal aquí su amigo oliver otra vez con otro unboxing de unos pedidos que hice por no esta vez en una tienda como target como walmart como gamestop no esta vez hice un pedido por una aplicación que sólo creo que funciona estados unidos o en norteamérica no estoy seguro no lo ha investigado bien pero es una aplicación donde puedes vender y puedes comprar esta aplicación se llama mercari mercari o sea que son fungos como quizá usados o quizá comprados pero no usados abiertos mejor dicho en vez de decir usados no perdón entonces si pues esta aplicación de aquí no sé si salga no enfoca bien bueno si me enfoca lo siento igual se llama mercari como se escribe entonces esta aplicación como digo es así una aplicación que tuvo aquí le puedes dar donde se es searching for any things searching for para algo no por algo cualquier cosa por aquí puedes poner por ejemplo que llega box barrios debería decir todo y me sale esto todo lo que gente está vendiendo la gente está vendiendo que como le digo también aquí pueden comprar cosas así usadas o o nuevas nuevas como quien dice en buenas condiciones dañadas no sé uno quien sabe y también puedes vender porque acá abajo dice una opción de dice sea hasta ahorita no lo ha hecho que bajo y cese o bueno no enfoca acá bien mucha luz entonces hoy llegaron estas tres cajas uno dos tres una de ellas o bueno dos de ellas una de ellas es un funko solo ok otra de ellas es un para los funko box collector no como ya hice en otro vídeo que compré la de gato feliz la de team wolf y la de la noche de dominos aquí pues con pedido otra box collector pero espero que esté bien según lo que yo vi estaba bien no y otro fue un lote citó de tres fungos imagino que esa es la caja más grande un lote citó de tres fungos dragon ball z ok solamente decir eso para el nuevo abrir y que sea un poquito más o menos sorpresa pero es de dragon ball z 7 un lote citó de tres fungos que me salió a muy buen precio creo yo y según por lo que las fotos de este vendedor está se veía muy bien muy bien ok eso entonces voy a empezar con la caja más pequeña luego está y luego la grande ok está la caja pequeño este post dice aquí traje un curr un cúter un está para atrás traje un cúter para la mejoría en nuestra correa loco mi tijera bueno es el cútero de mi trabajo pero entonces vamos a ver y vamos a ver que podemos es lo que hemos perdón que funko es lo siento no sé por qué será porque decía quién es ese pokemon bueno no está tan forrado bien forrado o sea está una lámina de por lo que veo y quién cree que es es el personal que creo que es lo único que una lámina de esto arriba y una lámina de trabajo de funko este personaje de aquí es mi personaje favorito es de dragon ball z y personaje favorito que más puede ser la cabeza pues sí señores de play bagueta no venga que venga es uno que ya quería desde ese tiempo también antes que nada voy a dar una lista a veces que está empolvado pensar dios está muy bien está en esta caja no está tan mal estado está muy buen estado cuando se decía mind no no está y es el vegeta dejó el exclusivo de hot topic vegeta batman batman vegeta es el exclusivo de hot topic sí 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 así está justo el que me hacía falta o cuánto lo conseguí bueno en esta página no solamente puedes comprar directamente también puedes ofertar en esta página pero en esta aplicación o sea por ejemplo yo vendo a cierto precio 25 para alguien puede venir me puedo ofrecer de 22 de 21 de 20 si tú quieres lo aceptas no dice sí o si no quieres le das una contra oferta ok no mejor te lo doy a 24 o 23 no y si quiero ver cuánto me pasa este vegeta se le llegue a ofrecer a 17 free shipping y sólo lo único que puede contar en total este funko me gasté 18 horas con dos centavos y creo que en otros lugares están más pues si ustedes ya deben de saber me digo mira este 9 citó todo en buen estado y es mi personaje favorito ya está lleno bien creo esto que ya no están saliendo bueno no me quedo ahí nada más vamos aquí abriguete a un lado seguimos con la siguiente caja siguiente envío frágil todavía le puso de frágil no sé si será esto es no saber y listo ok no es bobo razón que se puso papel un papel como para fiesta papel para el baño no como para una fiesta infantil y es el que yo pensaba que si yo vivía en el país y mi familia vivía en estados unidos una cuanta parte trajeron esta movie este vídeo esta película de esta película y este me quedé muy pegado a pesar de que no entendía nada porque hablar en inglés de niño o sea no sabía nada me quedé muy pegado que si más preángulos quienes no la hago más larga esto es el alien de toy story y este es un box collector un box no lo que digo lo que estoy tratando de colisionar como aquí salen a mi costado El de Denoid, el de Team Wolf, el de Félix el Cato Acá arriba tengo el de Dragon Ball Z, el de Majin Boo El de exclusivo de GameStop Tengo el otro que es de Looney Tunes, de Space Jam Que era exclusivo de Target Y tengo otro que es de Star Wars, que también es exclusivo de Target Si no me equivoco Esta box se la conseguí a $30 Redondeando unos $30,25 mejor dicho Con el envío, con los taxes Y tiene una camiseta Que las camisetas pues Están entre $15, $20 Dependiendo, ¿no? Pero Para mí eso no van a comprar Más que nada porque creo que es Glow's in the Dark Glow's in the Dark es el Funko Luego haré el unboxing a este Funko de acá Les dejo un lado Y La última caja que me llegó más grande ¿Por qué? Porque este Friar Manejalo con cuidado Entonces Este de aquí Gracias por ponerle esto Si estás viendo Te dice que la compré una persona Un coleccionista me dijo que era Que él también un coleccionista O sea Que coleccionaba en caja Porque hay otros que coleccionan No coleccionan en cajas Pero si A mí yo ahorita como ven acá atrás Estoy teniéndolos todos en caja No me gusta quitarlos Porque quizá más adelante Quizá lo lleguen a vender No estoy seguro Ok Pero bueno Este es mi lotcito El lotcito que conseguí en esa página de Mercari De tres Funkos Estaba el amigo este El vendedor este Estaba el que le ofrecía Como a 80 O 70 y algo Creo No recuerdo Entonces yo le ofrecí A 65 Y me la aceptó A 65 dólares Con el costo de envío Que eran 12 dólares Más Los taxes En total Todo este lotcito De tres Funkos Me salió 80 dólares Con 90 centavos Casi 81 dólares Justamente en esta aplicación Pero creo que vale la pena ¿Por qué? 80 dólares En tres Funkos Ahorita van a ver por qué Tengo que comprar esto así Porque O sea Estos Funkos ya no lo venden ¿No? O sea La única forma de conseguirlos Es comprando a las personas particulares No me entiendes Está bien El amigo este me dijo El vendedor este me dijo Ojalá que Te diviertas con Fiesta de burbujas Porque Porque Me imagino y supongo Y si la entendí Que era porque Lo estaba empalando Muy muy bien O sea Muchas burbujas Entonces Son tres Funkos Y Vamos a ver Más que nada me importan las cajas También Me importan mucho Que sean las cajas Muy bien En serio Si lo forró En Hecho burbujas Una Dos Láminas O acá hay una lámina Más grande Ok Vamos a agarrar una Este de acá No se ve No se ve bien Si ya se vio bien Ya se sabe quién es Listo Cortarlo Este Funko Yo ya lo había conseguido En otro lado Y ya Ya lo tengo Me costó No me costó Muy caro Lo que he vio Que otras personas Lo vendían Porque Si lo vendían A un poco Como a 10 dólares más Un poco más Pero yo lo llegué a conseguir No tan caro Y creo que este Funko Lo voy a vender Lo voy a tener que revender Porque si no compré Era un lote de tres Tenía que comprar Si los tres De esos tres Dos de ellos No los tengo Este si lo tengo Y el más importante Que quería Tenía que comprar Si los Y arriesgarme Ok Entonces ¿Quién es este de aquí? Ya se vio Dragon Ball Super Ok Ahí va ¿Quién es? Muchachos Se los dejo ahí No tengo que presentárselo Listo Es el famoso Y popular Jiren Que estoy apenas Recién viendo Este Dragon Ball Super No había visto nunca antes Yo solamente era Dragon Ball Z Dragon Ball normal Y Dragon Ball Z Dragon Ball GTX Pero bueno Este Jiren Me lo envió En una En una En una Este Box En un protector ¿No? En un box protector No está mal Pero Su limpiadita Del polvo Que pueda tener No está mal Está bien Como les dije Yo tengo Otro ¿No? Que está aquí El primero Que me compré Con dos Jiren Como dije Este que acabo de comprar Pues lo voy a tener Que vender Porque lo tuve que comprar Para poder conseguir Los otros dos Y no pensaba Comprarme un lote Yo solamente Quería comprar El que quería Pero Vi que Me salía a cuenta Comprar esos tres ¿No? Por el precio O sea Este Jiren de aquí Creo que está Arededor de 25 dólares Quizá un poco más Lo dejo ahí atrás A Jiren Arriba de Bebetta Voy a sacar El otro Aquí está el otro Vamos a cortarlo Este No pensaba Comprarlo así Pero Vi que estaba ahí Y tuve que aprovechar No es Es de Dragon Ball Z No es Un personaje Principal O sea Este Este Funko de aquí Es del Ataque De un Personaje Ya Los que saben Más de Dragon Ball Dragon Ball Z Y los Funkos Que hay Han de saber Que es No ¿Quién es Este Funko de acá? ¿Quién es este Funko de acá? Porque Solamente creo que Hay un personaje Del cual han sacado Solamente un Bueno Su ataque En Funko ¿No? Vamos a ver Y aquí está ¿Quién es? Si es Si es Se los presento Se los dejo Si ya lo conocen El ataque De Goten's Goten's Super Ghost Kamikaze Attack De los Fantasmitas Que se suicidan Por eso creo que se llama Kamikaze Porque se suicidan No sé Explotan para Dañar al Adversario Y es el Del 2019 Summer Convention Limited Edition No pensé que lo iba a tener Pensé que lo iba a comprar tan pronto Y estoy Quizá creo que está más De este de aquí Estoy seguro Bueno Gracias amigo En serio La caja está muy bien Muy bien Muy bien Amigo Thank you my bro Thank you my friend This box is awesome Looks Any damage Any Anything Scratch Anything On the box So Yep Living Lightning Bueno Esto lo dejo aquí No Lo voy a poner aquí abajo Porque aquí voy a poner Al Que estaba buscando yo Estuve buscando por muchos lados Había 40 45 50 Hasta 70 dólares He visto Este Funko Ya está aquí El último que voy a sacar Por el cual yo estaba buscando Hasta 70 dólares 70 dólares Que han estado Poniéndolo En venta Que para mí Es demasiado Bien 70 dólares Pensaba pagar Menos de 40 Pero Solo Así en la Donde he estado buscando Pero no encontraba Encontraba 40 Más de 40 50 Solo por un Funko Pero por qué Los que saben De Funkos Ya deben de saber También es de Dragon Ball Bueno Es de Dragon Ball Super Y es de una tienda Más o menos rara Porque No rara O sea Aquí en Estados Unidos Esta tienda Ya la cerraron Era una juguetería Ya no veo Ningún Bueno En el estado donde yo vivo Ya no veo Ninguna De estas Estas tiendas Al principio Si Pero ya Como hace Será Pero más Es 4 o 5 años Que ya No la veo Más Bueno Esto no viene En Porto En Porto Pensé que Este Lo iba En Porto Porque Era Más Car Pero bueno Un corto Aquí abajo Tapa So Este personaje Lo estaba buscando Como dijo Lo he visto A un precio Muy alto Exclusivo De una tienda A una juguetería O sea Que me está Bien Dios Wow Que bien Cuidada Esta caja Ok Aquí le digo Con este personaje Aprecio Ya saben De quien era Y si sabían Quien era Cuando les dije Que era exclusivo De una tienda Y una juguetería Creo que es Lo único Exclusivo De una juguetería No es como GameStop Que es una tienda De videojuegos Target Walmart Que es una tienda De Normal Una tienda Una super tienda Un super store Super market Donde voy a comprar Mis cosas Para comer Para sear Me lo que sea De una televisión No es Best Buy Tampoco Es de Toys R Us Es Hit 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 Señoras y señores Hit Por él He tenido que pagar 80 dólares 80 dólares Pero menos Solo para ir O sea Por el lotecito De 3 Porque solo No me iba a salir A cuenta 40 25 Y 25 Perdón 25 Y 25 90 dólares Sin contar Gastos de envío Y esas cosas Hit Señoras y señores Este era el que andaba Buscando Desde hace tiempo Hay Regulares Pero Arregulares Quizás Las cajas Más golpeadas Eso es lo que yo Estaba buscando También Estaba siendo muy Eticosos Buscándole Las cajas Que no estén Tan Dañadas No tan golpeadas Que tengan Algún gas Pon Y esta Está perfecta Brother No solamente Este anchito Lo aplasto Acá Lejo un gato Aplastado Y ya se puede Quitar No sé Está perfecta No tiene Un baño En serio Este personaje Es bien Cool Me gusta Que puedo decir Es hit Es demasiado Cool Brother Con las manos En los bolsillos De su Jacket De su chamarra De su chaqueta Larga Es demasiado Cool Hit Y así Es como Estos tres 80 dólares Por estos tres Un lote Saquen ustedes Su cuenta Cuanto puede encontrar Pero en el Estado de las cajas Eso quiero que vean El estado de las cajas El estado de las cajas Como van a encontrar Unas cajas Así tan bonitas Brother En serio Te lo agradezco No me vas a entender Que te estoy diciendo Gracias En serio Si no me mentiste Como las cajas Están Perfectas condiciones Este El protector Suave Pero En si Pero Es protector Perfecta Como dije Este Jiren Lo voy a tener Que vender Quizá Lo voy a tratar De vender En 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 Ojo Que también He Encontrado Otra Aplicación Que También Hace En Subasta En Vivo No Le Probaba En Esa manera pero si he ofertado como en esta que vio una publicación y he ofertado y así esto fue mis tres pedidos mis tres voy a hacer unboxing de esta caja a ver qué tal si o si lo voy a tener es el unboxing del alien remix box collector voy a hacer un vídeo aparte así como también estoy viendo el unboxing de félix de acá también este que está aquí voy a hacer un box y también es un vídeo para ver a félix metálico color silver y su camiseta también pues gris que es una lonchera pegueta hot topic batman exclusivo de hot topic goten super ghost kamikaze attack exclusivo de summer convention 2019 el 2019 hit only a toys r us solo en toys r us y jiren entonces gente muchas gracias ya vieron cuatro o bueno tres personajes más para mi colección de dragon ball z un vegeta más mi personaje favorito y así termina este vídeo de unboxing de lo que he comprado y así gracias gente por ver este vídeo me despido con mis fungos aquí nuevos al costado ya nos estamos viendo en otro vídeo pero con otro unboxing y muestrándole un poco más de lo que consigo conseguí para mi colección así que peace paz y amor cuídense y hasta pronto